Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar, para escucharte hablar, donde todo es realidad, y el tiempo no existe más, una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener, cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí, Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, Jesús mi fiel amigo, mi dulce no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás